Noticiero Ciudadano Miércoles 14 de diciembre, sean todos bienvenidos a su noticiero Ciudadano en Misión Estelar. Con 544 votos a favor, el Parlamento Europeo aprobó la adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. Veamos. Los diputados del Parlamento Europeo aprobaron el Acuerdo Comercial con Ecuador, que entrará en vigencia el 1 de enero próximo. Cero arancel para el 100% de las exportaciones industriales del Ecuador, cero arancel para el 99.7% de las exportaciones agrícolas del Ecuador. Por lo tanto, es un mercado abierto de más de 514 millones de habitantes, 28 países. Con 544 votos a favor, 114 en contra y 44 abstenciones, se dio la ratificación de la adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea. Grandes noticias para el país. Con más de 500 votos, el Parlamento Europeo acaba de aprobar el Acuerdo Comercial con Ecuador. Lo logramos, tuiteó el presidente Rafael Correa. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, señaló que la Unión Europea ha sido sensible con el país. La norma del Acuerdo Comercial sobre vehículos, sobre todo de transporte liviano, lo que indica es que se irá desgrabando progresivamente a nivel de un 5% anual desde la entrada en vigencia del acuerdo. Eso significa que siendo el arancel el 35%, en 7 años terminará de desgrabarse. Y eso va a implicar en que los ecuatorianos tendremos una opción adicional de calidad con buenos precios de comprar vehículos europeos. Tras la aprobación del organismo, productos ecuatorianos como flores, camarón, banano y atún mantendrán o mejorarán desde el 1 de enero el acceso preferencial que tenían hasta ahora y otros entrarán sin restricciones. Es una gran puesta para nuestro sector, ya que realmente se abren oportunidades comerciales de gran beneficio y sobre todo el poder desarrollar estrategias, el poder desarrollar, poder expandir nuestros productos a nivel internacional. Ahora la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional deberá debatir y llevar a votación el informe correspondiente para que el acuerdo sea ratificado, esta vez de helado ecuatoriano. Para los bananeros, cafetaleros, cacauteros, nos viene bien, pero siempre también que tengamos el apoyo del Estado, del gobierno, también para que nosotros podamos mejorar nuestras condiciones de vida, que es lo fundamental del ser humano, de productores, que queremos hacer una mejora dentro del comercio público. Con la entrada en vigencia del Tratado Comercial, el 99.7% de los productos agrícolas y el 100% de los productos industriales y de pesca ecuatorianos entrarán con 0% de arancel a Europa. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. El exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, arribó a tierra ecuatoriana. Hoy mantuvo una reunión con el presidente de la República, Rafael Correa, y por la noche dictará una conferencia magistral en Ciespa. Este miércoles 14 de diciembre, el exalcalde de Bogotá, político y académico, Antanas Mocus, se reunió con el presidente de la República, Rafael Correa, y su gabinete ministerial para compartir la visión y experiencia de la capital colombiana en lo concerniente al cambio cultural. El jefe de Estado resaltó la campaña exitosa emprendida por Mocus en Bogotá para cambiar las costumbres respecto a las normas de tránsito, respeto al ciclista y al peatón, entre otros temas. Pero probablemente esto es lo más importante, el cambio cultural. O sea, no se entiende que un cambio, una mala costumbre arraigada en la sociedad, es la punta de un iceberg, significa un cambio mucho más profundo. Le decía a Antanas que la gente no se orine en las calles, significa respeto, acabar con la discriminación, porque que los hombres se orinen no hay problema, que una mujer se orine, no es cántalo. Y acabar con tirar basura, acabar con esto, de respetar al peatón, de irrespetar al peatón, eso termina la cultura el más fuerte, la cultura latinoamericana, la cultura el más fuerte, la ley del más fuerte. El que tiene que parar no es el carro que tiene pares, sino el más pequeño. Como el peatón es el más débil, es el que tiene que detenerse cuando viene un carro y le tiran el carro encima. Algo similar con los ciclistas. Entonces no se entendió que estas pequeñas cosas son grandes cosas. En breves declaraciones a la prensa, Mocus dijo que la charla con el equipo de trabajo gubernamental giró en torno a las relaciones entre normas formales e informales para cambiar ciertas conductas. Preguntan por qué se mete usted con la cultura de la gente. Yo digo, con los recursos normales de gobierno no se puede lograr todo lo que uno quisiera lograr. Entonces el gobernante puede asumirse como una especie de maestro, pero es clave que él también aprenda. Por ejemplo, yo confesé que no conocía el código de policía. Entonces muchos ciudadanos que tampoco conocían el código de policía se engancharon ahí. Antanas Mocus es un político y académico colombiano nacido en 1952 en la ciudad de Bogotá. En 1995 se posesionó como alcalde tras vencer a su contrincante Enrique Peñalosa al sumar cerca de 500 mil votos. Entre las primeras decisiones que tomó como alcalde fue nombrar a académicos en vez de políticos para conformar su equipo de gobierno. Durante el cargo tomó medidas que lograron grandes cambios. Entre ellas consiguió reducir las muertes violentas prohibiendo el uso de artefactos pirotécnicos por particulares y sobre todo implantando su más popular medida, la hora zanahoria. En términos generales, esta norma de cultura ciudadana restringe la hora en la que legalmente deben cerrar los establecimientos nocturnos o de expendio de licor. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Carolina. Ante la presencia de las delegaciones de los 14 cantones de la provincia de El Oro, Lenín Moreno y su compañero de fórmula Jorge Glass dieron a conocer su propuesta gubernamental para el periodo 2017-2021. En su primera visita a El Oro, Lenín Moreno, candidato presidencial por Alianza País, ratificó su compromiso de avanzar firme en la consolidación de una plataforma de medidas y acciones a favor de los sectores más vulnerables del país. Moreno además descartó introducir reformas en el ámbito tributario que beneficien a las personas de mayores ingresos porque reduce la opción que tiene el Estado de continuar prestando servicios sociales como educación, salud y seguridad y advirtió que una modificación impositiva y responsable conllevaría la salida de los trabajadores estatales. No, 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 no vamos a quitar los impuestos a los ricos. Si es que hay algún impuesto que hay que rebajarlo para que no afecte a los pobres, eso sí lo revisaremos. El binomio de Alianza País visita Machala para reunirse con las fuerzas políticas, sociales y productivas de la zona y socializar la propuesta gubernamental para el periodo 2017-2021 en materia de empleo, dinamización de la producción, modernización del agro y políticas sociales inclusivas para continuar con la mejora de las condiciones de vida de los ecuatorianos. No tenemos por qué quitarle al sector privado su capacidad productiva, todo lo contrario, ni competir con el sector privado. No tenemos por qué competir con el sector privado. El sector privado está destinado a generar empleo, a generar bienestar, a generar producción. Esa es su tarea y la tarea del gobierno es administrarlo bien. Además dialogará con 150 representantes de varios sectores productivos como banano, camarón, pesca artesanal, minero, agricultura, cafetero y turismo. Cabe recordar que en días pasados el candidato presidencial firmó un compromiso de cumplimiento con los representantes de las diferentes oficinas especializadas de la Organización de Naciones Unidas sobre 12 propuestas para un acuerdo referido a prácticas a favor de la igualdad y no discriminación de los ciudadanos. De acuerdo a la representante en Ecuador de ONU Mujeres, estas propuestas se presentarán a todos los candidatos presidenciales para promover la confirmación de parámetros legales que eliminen toda forma de discriminación. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En el país, 62 empresas turísticas recibirán certificación internacional TourCert por parte del Ministerio de Turismo. El gobierno nacional trabaja para convertir al país en una verdadera potencia turística. Por ello, el Ministerio de Turismo entregará a los establecimientos turísticos la certificación internacional TourCenter 2016 que promueve el desarrollo de la oferta turística a través de buenas prácticas de calidad, responsabilidad social y sostenibilidad. El evento se realizará en el Museo Pumapungo de Cuenca. En la ceremonia participarán 62 empresas turísticas a nivel nacional que concluyeron con éxito el programa de certificación internacional, el mismo que inició en septiembre de este año. Para obtener la certificación TourCenter se realizaron talleres de socialización, se brindó asistencia técnica y personalizada a cada establecimiento. Además, se realizó una auditoría de certificación por parte de TourCenter. Los establecimientos que cuenten con la certificación internacional TourCenter contarán además con asesoría técnica permanente y serán pioneros en América Latina con esta certificación. Asimismo, podrán acceder a beneficios tributarios. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Los controles preventivos que realiza la Policía Nacional frecuentemente permiten el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización en el territorio nacional. En Cuenca, las acciones frontales de la Policía Nacional permiten el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización de forma recurrente. Efectivamente, el día de ayer en horas de la tarde, aproximadamente a las 17 horas, en las calles Américas y Turuaico, distrito Cuenca Norte, personal del eje preventivo que se encontraba cumpliendo su patrullaje normal ante una alerta recibida a través del 911 y de la ciudadanía de este lugar, pues son alertados de una persona que se encontraba en actitud sospechosa al interior de un domicilio. Tras recibir la alerta, la Policía Nacional acudió a la vivienda con autorización de la propietaria del inmueble para realizar un registro minucioso. El sospechoso, que responde al nombre de Daniel G., efectivamente tenía en su poder 360 gramos de base de cocaína y 68 gramos de marihuana. Con esta operación estamos sacando 779 dosis de cocaína y 23 dosis de marihuana. El microtráfico es un objetivo primordial de la Policía Nacional, específicamente aquí en Cuenca Norte y Cuenca Sur. Son trabajos diarios que venimos realizando en coordinaciones con las diferentes autoridades y con la propia comunidad. Las alertas tempranas a través del ECU-911 y las denuncias comunitarias permiten que la Policía Nacional no dé tregua al microtráfico. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo para un primer paréntesis en este su Noticiero Ciudadano en Misión Estelar. Al volver más información, por ejemplo, les contaremos que esta tarde se suscribió contrato de explotación minera Fruta del Norte. Ya regresamos. Esta tarde se suscribió el contrato de explotación minera de proyecto minero estratégico Fruta del Norte entre el Gobierno Nacional y la empresa canadiense Londin Gold. El impulso del sector minero ha permitido que Ecuador le muestre al mundo su potencial. El contrato de explotación minera de Fruta del Norte, proyecto aurífero ubicado en la provincia de Zamora, Chinchipe, se firmó entre el Estado ecuatoriano y la empresa Londin Gold. Las estimaciones de la mina son 4.8 millones de onzas de oro y 6.34 millones de onzas de plata. Para el sector minero nacional, hoy, sin duda, es un día histórico. Y para mí, en este caso, como ministro de Minería, es un honor poder dar la bienvenida, como dije en un inicio, no solamente ustedes, sino dar la bienvenida a esta importante inversión para nuestro país. Y hoy damos un paso más para consolidar a nuestra industria minera. Indiscutiblemente, ahora Ecuador se proyecta al mundo como un país de oportunidades. La negociación que cumple con todos los parámetros ambientales y de responsabilidad social comprende el pago de regalías anticipadas por un monto de 65 millones de dólares. Londin Gold se enorgullece de contar con un socio como Ecuador. Como mencionamos anteriormente, es un paso muy importante, que tenemos el acuerdo de explotación para Londin Gold, para Ecuador, y sin toda la ayuda del gobierno, nunca hemos estado aquí hoy. La firma de este contrato es un gran hito, no solo para la compañía, sino que para el gobierno y el país del Ecuador. Bueno, este hito no solamente es algo que es importante nuevamente para nosotros, sino que estamos claros que la industria minera a nivel mundial está observando muy cercanamente este proyecto. La inversión del proyecto Fruta del Norte es de aproximadamente de mil millones de dólares. La firma de este contrato es una muestra de que el país cuenta con las condiciones idóneas para atraer la inversión extranjera. Y todos valoran esas condiciones habilitantes para lo que yo califico la nueva riqueza, la riqueza que antes no existía. Aquí teníamos acervo nacional, patrimonio, porque ahora es un patrimonio que está disponible para la generación de empleo y alcanzar el buen vivir, lo que implica la erradicación total de la pobreza en el Ecuador. Fruta del Norte es el segundo proyecto a gran escala que se desarrolla en Ecuador y el primero en explotación aurífera subterránea de esta magnitud. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Gracias, Cristina. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 78 votos afirmativos el proyecto de ley para la extinción de las universidades que fueron suspendidas por el CEASES por falta de calidad académica. La norma deberá pasar al Ejecutivo para su pronunciamiento. Las 13 universidades y escuelas politécnicas suspendidas en 2012 por falta de calidad académica por el CEASES y que fueron creadas mediante ley serán eliminadas definitivamente por ley, luego que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara este martes la norma para el efecto. El asambleísta Gastón Gagliardo por Alianza País. Estamos cerrando, compañeros asambleístas, un nefasto capítulo de la educación superior de muchas instituciones que prácticamente se dedicaron a estafar a los jóvenes estudiantes. El segundo debate de la propuesta normativa permitió la incorporación de varios aspectos como lo propuesto por el asambleísta de sucumbíos Armando Aguilar sobre los excedentes. Los excedentes y bienes ubicados en las seis provincias amazónicas que pertenecieron a la extinta Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica y que son transferidos a las instituciones de educación superior establecidas en este artículo, es decir, en el artículo 15, serán destinados para ofertar carreras universitarias de conformidad con los requerimientos de sus poblaciones y el cumplimiento de la normativa legal pertinente. Así como la propuesta del asambleísta Gilberto Guamangate sobre la entrega de recursos a las universidades, previo el cumplimiento al menos de un requisito. Nosotros creemos fundamentalmente los que venimos de los sectores rurales, de las comunidades, de los pueblos, de las nacionalidades, que es necesario que se incluya ahí la palabra de la vinculación con la sociedad intercultural. Este proyecto de ley fue aprobado con 78 votos positivos. El mismo deberá pasar al Ejecutivo para su sanción favorable o veto correspondiente, con lo cual finalmente podrá pasar al registro oficial para su publicación y vigencia. Uno de los objetivos principales del proyecto de ley orgánica para evitar la especulación en el valor de las tierras es controlar la posibilidad del aparecimiento de burbujas inmobiliarias en el país. Esta normativa beneficiará al 90% de los ecuatorianos. A través de la ley orgánica para evitar la especulación en el valor de las tierras, el gobierno nacional busca frenar la especulación en el valor del suelo que incide en el precio de venta de los inmuebles. En este sentido, el presidente de la República, Rafael Correa, explicó que esta normativa beneficiará al 90% de la población, pues con la nueva forma de calcular el impuesto se pagará menos que en la actualidad. La gente está defendiendo a los especuladores, está defendiendo al que quiere ganar el doble. Nosotros estamos defendiendo al que tiene que pagar el doble, porque en una transacción siempre hay dos caras. El que gana el doble, que es al que están defendiendo los pelucones y la élite y la partidocracia, y el que tiene que pagar el doble. El primer mandatario enfatizó que quienes se oponen a la ley son quienes defienden a los especuladores, pues la ley tiene como propósito abaratar el precio del suelo urbano, reducir el costo de las construcciones y facilitar el acceso de la población a una vivienda propia a bajo costo. Según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el país existe un importante déficit de vivienda, pues aproximadamente 600 mil familias no tienen acceso a comprar una casa o viven en condiciones precarias. En este contexto, la ley beneficia a todas las personas interesadas en adquirir un bien inmueble. La mentira de que afecta al sector inmobiliario y constructor es una pena, es una pena que se presten a eso, pregúntenle a los verdaderos constructores, yo he hablado con ellos, han estado con, apoyan la ley, pero el principal problema del sector inmobiliario y constructor es la especulación del suelo. Como especulan con el suelo, no hay vivienda social, pues. Si el suelo me cuesta carísimo, la vivienda social debe ser 20, 25 mil dólares, ¿cómo pues le pongo un valor así si por el suelo me sacaron la cabeza? El jefe de Estado además reiteró que dicha normativa no afecta a los negocios inmobiliarios y de la construcción, pues precisamente la especulación es el principal problema de dicho sector. La nueva ley propone el pago del 75% sobre la ganancia extraordinaria de bienes, cuando éste supere los 24 salarios básicos unificados, que representa 8 mil 784 dólares. Es decir, si la ganancia por la venta de un inmueble es mayor a esa cantidad, el vendedor deberá pagar el porcentaje, siempre y cuando sea la segunda vez que realice la transferencia del bien desde la vigencia de la ley y si su ganancia no está debidamente justificada. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Quito es sede del Congreso Mujer y Deporte. La jornada tiene como objetivo visibilizar el rol de la mujer en este ámbito y se efectúa en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional. El Auditorio de la Escuela Politécnica Nacional es el espacio en donde se efectúa el Congreso Mujer y Deporte en Ecuador hasta el 15 de diciembre. El propósito de este evento es reflejar a corto, mediano y largo plazo el rol de la mujer en el ámbito deportivo, educativo y recreativo. El Ministerio del Deporte es la entidad que promueve dicha jornada de diálogo, la misma que cuenta con expositoras internacionales como Marta Antunes, representante del Instituto de Educación Física de Buenos Aires, Moni Pisani, representante de ONU en Ecuador, entre otras. Durante el evento se tratarán temas como comunicación en el deporte con perspectiva de género, legislación deportiva y mujeres en el alto rendimiento. En el segundo día del evento, las pesistas Alexandra Escobar y Neisida Jómez, la nadadora Samantha Arevalo y la karateka Jacqueline Factos brindarán un conversatorio sobre su visión rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El Congreso Mujer y Deporte en Ecuador beneficiará directamente a 720 mujeres de las 24 provincias del país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias Carolina y es tiempo para un segundo paréntesis en este su noticiero ciudadano. Al volver les comentaremos cuál es la ciudad china en donde se fabrica el 60% de la producción mundial de accesorios para Navidad. Esto en unos minutos. Ya volvemos. Gracias por su amable sintonía. Jueces colombianos aprobaron procedimientos para una vía rápida especial que permita implementar el renegociado acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que busca poner fin a un conflicto que lleva ya medio siglo. Colombia aprobó una vía rápida para legislar el esperado acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC el martes. La Corte Constitucional declaró exegible el literal F del artículo primero, es decir, el que hace referencia a la vía rápida que no es más que el fast track para las reformas constitucionales. El fast track prevé reducir a la mitad las discusiones parlamentarias necesarias para validar las leyes y actos legislativos relacionados con el acuerdo de paz alcanzado en noviembre. Las normas que se establezcan a través de este mecanismo deben ser aprobadas por mayorías absolutas para su refrendación en cada debate en el Congreso y tener el control que hace la Corte sobre cada norma que haya sido aprobada. Estas facultades especiales se conceden exclusivamente para la implementación del acuerdo final entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y solo pueden ejercerse por un término de 180 días. El Ministerio del Interior presentó el proyecto de ley de amnistía, el primero que se tramitará con el mecanismo de vía rápida. La ciudad de Río de Janeiro recibió oficialmente el Certificado de Patrimonio Mundial de la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural Urbano, anunciado hace cuatro años ya. Río de Janeiro es oficialmente Patrimonio Mundial de la UNESCO. La Ciudad Maravillosa recibió el martes el certificado del organismo que fue anunciado hace cuatro años. Río se convirtió en 2012 la primera ciudad Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje Cultural Urbano, un certificado que solo poseían jardines históricos o sistemas agrícolas tradicionales. Sin embargo, durante estos cuatro años, las autoridades brasileñas tuvieron que elaborar un informe detallado explicando cómo serán protegidas algunas zonas como el pan de azúcar o la playa de Copacabana. La riqueza, la exuberancia de la naturaleza con esa transformación promovida por el hombre, por la presencia del hombre, es la característica que hace que Río de Janeiro sea parte de la lista de patrimonio mundial. En tanto, el arzobispo de Río, Orán y Yoau Tempesta, lanzó la campaña Amigos del Cristo Redentor, que busca recaudar fondos para continuar con la conservación del monumento. La gente que visita aquí es gente del mundo entero. Todos están invitados y estamos abiertos para que este gesto de solidaridad de Amigos del Cristo Redentor incluya no solo a los cariocas y brasileños, sino también a todos aquellos que vienen a disfrutar de este bello monumento. El mantenimiento de la estatua, que recibe cada año 3 millones de personas, requiere unos 900 mil dólares anuales. La ciudad china de Jihu se ha convertido, según muchos, en la sucursal del Polo Norte, pues se fabrica allí el 60% de la producción mundial de accesorios para Navidad. Jihu queda en el este de China y no en el Polo Norte, pero la ciudad tiene la reputación de albergar a la verdadera fábrica de Santa Claus. En la región se fabrica el 60% de la producción mundial de accesorios para Navidad, un número impresionante para un país que no es de tradición cristiana y que tiene mayoría de ateos. A pesar de que el 80% de la producción se destina al exterior, el mercado navideño en China viene creciendo. Un buen negocio no solo para quien cree en el Niño Jesús, sino para los trabajadores, que durante 10 meses llegan a recibir hasta 580 dólares por mes. Con un volumen tan grande de producción, la fiesta de fin de año está garantizada para los fieles y no fieles de Jihu. Regresando al acontecer nacional, tras el triunfo absoluto del Centro Regional de Adiestramiento Canino Crack, los canes junto a sus guías recibieron un merecido reconocimiento a su llegada a la capital. El domingo 11 de diciembre, los guías y 10 canes del Centro Regional de Adiestramiento Canino Crack obtuvieron el primer lugar en un reality show del país. Los abuesos demostraron sus destrezas en el escenario, acompañados con mensajes de responsabilidad social, y así se robaron el corazón del público. Por su gran desempeño, los adiestradores y los policías de cuatro patas fueron recibidos con una ceremonia en su honor. La calle de honor realizada por sus compañeros guías y canes se extendía a lo largo de las instalaciones. El ganado no es solo el triunfo por el lugar, sino más bien es el trabajo que se hizo la policía con la comunidad y dar a conocer nuestros talentos, dar a conocer esa parte humana que el policía también tiene y compartimos. Son días de entrenamiento, días de sacrificio, tuvimos que viajar a Guayaquil desde aquí, sumar gente, probar algunos canes. Quiero agradecer a mis muchachos, me siento muy, muy orgulloso de mi gente, de mis canes, hicieron un trabajo espectacular y mis felicitaciones y las bendiciones del Todopoderoso para ellos. Los triunfadores ganaron 30 mil dólares como premio, los mismos que serán destinados a los niños de la Zona Cero quienes fueron afectados por el terremoto en Pedernales. Muy satisfecho, podemos decir una misión cumplida. El objetivo de nosotros fue llegar a esto, el logro por los niños de la Zona Cero para una Navidad digna que ellos se merecen. Antes de concluir la ceremonia, los canes más famosos de la televisión ecuatoriana hicieron una demostración de sus habilidades acrobáticas, dejando en claro por qué fueron coronados ganadores. Con un fuerte aplauso del público, se despidieron al estilo policial, agradeciendo el apoyo brindado por la ciudadanía en esta trayectoria. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias Carolina por esa nota. Con esto nos despedimos desde su Noticiero Ciudadano, emisión estelar de este 14 de diciembre. Un abrazo para todos, quédese con la programación de Tele Ciudadana, Tu Voz, Tu País. Buenas noches. ¡Gracias!